El verdadero origen del Ayuwoki, o mejor dicho, Michael Jackson. La leyenda dice que el demonio de Michael Jackson lo puedes invocar parándote enfrente de un espejo el día 3 del mes 3 a las 3 con 33 minutos de la madrugada, y solo tienes que decir Si esto lo haces otro día, no funcionará, pero no te recomiendo que lo hagas. Esta es la historia que se le da a este muñeco, porque eso es una marioneta mecánica, solo para convertirlo en un mito, como lo fue Salud a la Morsa, Slenderman y muchos otros más. Pero aquí te voy a contar la verdadera historia del Ayuwoki. La historia nace hace varios años atrás, por ahí del 2012, cuando Thomas Gengstorf creó este animatrónico, que es una escultura mecánica para que tenga movimientos humanos, y subió un video a YouTube del mismo, en representación del fallecido Michael Jackson, haciendo tributo a su aspecto tenebroso que llegó a tener, y en el de su video de thriller, pero haciéndolo más tenebroso y tétrico. Por cierto, es hora de que te suscribas, o de lo contrario, por la noche vendrá el Ayuwoki, y te prometo que no va a ser de tu agrado. Así es que si quieres evitar eso, suscríbete, y de paso, activa la campanita. Aquí te muestro el video real, disfrútalo, pero recuerda no mirar para atrás. Y esta es la verdadera historia del llamado Ayuwoki, solo una simple broma para asustar a los niños rata. Ahora bien, ¿de dónde nace el nombre de Ayuwoki? Pues es de una canción llamada Smoke Criminal, donde canta el fragmento Annie, are you ok? Que traducido al español dice Annie, ¿estás bien? Y también su típico grito, nace de una canción, que es simplemente una pendejada, al igual que el meme del EO, que es Freddy Mercury, haciendo ese característico grito. Y otros personajes más que se unen ahí al tren del mame. Si quieres que haga una recopilación de los mejores memes del Ayuwoki, del EO, y de todos esos personajes, déjame tu like. Maestros, espero que hayan disfrutado de esta explicación del origen del Ayuwoki. Si te gustó este video o te sirvió, te pido que te suscribas, que actives la campanita, y que le des me gusta a este video. Así es que hasta la próxima, sabrosuras.